Hyundai Tucson 2024 ya es una realidad y de hecho presenta sus primeras imágenes oficiales acoplamos bastante al diseño que tiene su hermano gemelo el Kia Sportage además presenta nuevo interior y bueno realmente el exterior es casi el mismo diseño con ciertos detalles que vamos ya a presentar a continuación vamos a ver amigos las imágenes oficiales que presentó Kia del nuevo Hyundai Tucson 2024 y además sobre todo lo interesante que es su nuevo interior, veamos Hyundai Tucson presenta su quinta generación a pesar de ser solamente un restyling exterior y es realmente en su interior donde el nuevo Tucson presenta un cambio más importante acoplándose a las nuevas tendencias del segmento para competir directamente con las marcas chinas que tienen ya una gran variedad de opciones dentro del segmento el nuevo Tucson 2024 presenta un aparilla mate en color negro con el lenguaje de diseño más reciente de la marca Parametric Dynamics y unas placas protectoras que hacen que esta versión luzca más ancha en el frente el cambio más importante sin duda en este nuevo Tucson 2024 se encuentra en el interior presentando un diseño similar al de su hermano gemelo el Kia Sportage integrando dos nuevas pantallas de 12.3 pulgadas que van acopladas dentro de una misma carcasa y además sorprende con el nuevo logo de la marca Alvolante además presenta cambios en la consola de aire acondicionado con un nuevo interruptor para ajustar la configuración climática también se incorpora un par de perrillas nuevas giratorias con pantallas incorporadas para el aire acondicionado y las salidas de aire centrales también presentan un nuevo diseño más sofisticado que esta vez le trae un estilo más elegante al interior el nuevo Hyundai Tucson presentará algunas versiones y configuraciones mecánicas también se espera que para nuestra región se mantenga el motor 2.0 litros de 154 HP de potencia pero para mercados europeos se espera que llegaría únicamente en versiones híbridas el nuevo Tucson será presentado inicialmente en Estados Unidos para finales de este 2024 en un precio más alto esto debido a sus cambios en el interior para Ecuador y el resto de Latinoamérica se espera que pueda arribar para 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre es tu Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye Chau, chau. Chau, chau.